¡Citando! ¡Ceamos ahora la parte de la tera! La piedra de un santo no solo es una cuestión de habilidad, sino también de restricciones de estética. La piedra de un santo es responsabilidad del medio rural, del cual formamos como su padre. El viejo que ahí está en un santo no se pierde la zona. La piedra de un santo no se pierde la zona. La piedra de un santo no se pierde la zona.